MAKTIVA 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 es un proyecto especializado y dirigido exclusivamente a mujeres. En los cursos de mejora de la empleabilidad que ofrecemos, trabajamos y fomentamos la sororidad. MAKTIVA MAKTIVA No me encontraba preparada. Entonces, tanto el curso como Emactiva me ayudó y me fue curando las heridas, digamos. Esas piernas que encontramos en el camino, pues Emactiva fue mostrándome y liberando ese daño interior que yo tenía. Yo vine sin un objetivo claro. Tenía algún atisbo de alguna cosa que quería hacer y con el seguimiento grupal del curso en sí y luego el personal, la bombilla que llevo años intentando encender, le faltaba media vuelta de rosca. Y entonces decidí plantearme, o sea, atreverme y luchar por conseguir un título de auxiliar de veterinaria o algo similar. Dije, si me gustan, les tengo que cuidar. Dije, si me gustan, les tengo que cuidar.